Música Gente ready, tan ready como tu Gente ready, indefinible Y continuamos aquí en Gente ready, me hago acompañar en este momento de Dilcia Núñez Con quien vamos a compartir con un exponente de la música urbana Este es el Cholonino, bienvenido Cholonino aquí a Gente ready Muy buenas noches Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿y este? Todo bien, todo bien Y cuéntanos, ¿de dónde viene ese nombre de Cholonino? ¿Por qué? ¿De dónde nace? Bueno, eso nace desde chiquito, mi tía me puso ese nombre y todo el mundo que me conoce, me conoce con ese nombre Cholonino aquí, Cholonino allá Claro Cholonino, y una pregunta así rapidita, ¿qué tiempo usted tiene ya en música urbana? Bueno, desde los 12 años, pero conocido ya como hace dos años, tres años, ya como solito Pues bien, Cholonino, este escenario es suyo, así que disfruten del Cholonino en Gente ready Tú sabes Cholonino, tú sabes Mueve ese pun, punani, mueve ese pun pa' mí, pa' mí La roca una vaquera Entra en toda y no le para Ella mueve el pun de noche y por la mañana Sola que ella es mala, si quiere mancala Ella entra en toda porque ella es mala La mujer como Lola, como licuadora Como lavadora, como secadora Mueve ese pun, mueve ese pun, mueve el pun, mueve el pun pa' mí, pa' mí, pa' mí Mueve el pun, mueve el pun pa' mí, pa' mí, pa' mí Ella brinca, salta y se despatilla Tira, tira donde quiera por cuna vaquera Pum, 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 pum Tira, tira donde quiera por cuna vaquera Pum, 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 pum Tira, tira donde quiera por cuna vaquera Pum, 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 pum Tira, tira donde quiera por cuna vaquera Tú la viste, que se quería deshuesar, tú la viste, que se quería deshuesar, tú la viste, que se quería deshuesar, ahora viene con su boom pa' ponémelo pa' atrás, 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 pa' Puna你說. ؟ pa mi nombre mu ve el pum mu ve el pum mu ve el pum mu ve el pum mu ve E mu ve el pum Vaquera, pum, 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 mira tiro donde quieras porque una vaquera, yo lo niño, tú sabes, Lalo Produce, Airo MC, Saeta, Lalo La Letra, tú no sabes que somos, Papo Music, Bebel, Dolo J, Rishi, Diego, Rap, Lopetón, estilo urbano RD, La Fragata, El Menor, Sofocante, No puedo negarte que te extraño, Y aunque te fuiste pa'l norte solo me he quedado No puedo comprenderte, no puedo entenderte Y aunque te fuiste, no dejo de quererte mi amor No dejo de quererte, de adorarte, de pensarte, de decirte De sentir que no eres mía, no, no tengo salida Es que tu sabes que eres mi mujer, te quiero tener Y no te quiero perder, mi linda mujer Yo te llamaba mi reina, te quiero, piensa en mi aunque ahora estés lejos Y la distancia no es lo que prefiero, mi amor por ti Yo te llamaba mi reina, te quiero, piensa en mi aunque ahora estés lejos Y la distancia no es lo que prefiero, mi amor por ti Me pongo a pensar, llámese a mi mural, como sería mi vida si tu no estarías Sería muy vacía y llena de dolor, porque estuviera yo sufriendo por tu amor Las cosas son así y tengo que aceptarla, que yo la quiero a ella y que no puedo olvidarla Así si yo me alejo, quisiera yo morir, en solo de pensar que tu amor no es para mi La gente habla mucho, me pongo a pensar, cuidado si fue por eso que me dejaste de amar Oye mi amor, mala elección, tu no ves pa' donde voy, cual es mi proyección No puedo negarte, que te extraño, que aunque te fuiste pa'l norte solo me he quedado No puedo comprenderte, no puedo entenderte Y aunque te fuiste, que aunque te fuiste, no dejo de quererte mi amor A veces las mujeres piensan que uno no es de carne, que uno es robo Si cuando te fuiste, no dejo deisa Solo ni la firma estudio, el sentimental, el empeñante anda el tema Si cuando te fuiste, no dejo deis pa'l norte solo me he quedado Si cuando te fuiste, no dejo deis pa'l norte solo me he quedado Cholonino, tú sabes.